La tarde del miércoles 20 de enero llegaron al estado de Durango 1950 vacunas contra el COVID-19. De ellas, 470 fueron asignadas a La Laguna y solo para los hospitales generales, por lo que fue excluido el IMSS e ISTE, según lo informado por Esteban Montoya, director de atención médica de la Secretaría de Salud. En esta segunda entrega de vacunas, trabajadores del sector de La Laguna de Durango exigen que se les aplique de acuerdo a lo programado, correspondiendo al personal de la segunda línea de atención contra el SARS-CoV-2, entre ellos, laboratoristas y epidemiólogos. El primer día sí no nos pareció cómo fue la aplicación, porque viene un listado y se tiene que aplicar y respetar a la gente que viene destinada, porque viene por folios. Entonces, aquí lo que se les pide, y más en este caso al director de esta unidad, que se maneje la vacuna correctamente y que se le aplique a quien tiene que aplicarse. Por lo demás, se informó que la próxima remesa está prevista para la próxima semana, sin embargo, no es seguro. Además, se dijo desconocer cuántas dosis llegarán y si serán del laboratorio Pfizer, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios está en proceso de avalar otras vacunas. Griselda Anguiano, Meganoticias.